Este domingo es el día en el que te librarás de todos estos trastos y tereques acumulados en tu casa. Llévalos a los centros de operaciones. Norte, Avenida Mariscal Sucre y Mariana de Jesús. Sur, Avenida Simón Bolívar y Río Frío. Todos los domingos de 8 a 16 horas. ¡Mejoremos por Quito! Rumbo al Bicentenario, Alcaldía de Quito.